A ver si nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué opinan? Lía Thomas es una nadadora. Nació como hombre. Empezó con un tratamiento hormonal para cambiar de sexo, pero acaba de triunfar en la prueba de 400 metros estilo libre de un campeonato universitario. Esta atleta de Pensilvania se convirtió en la primera nadadora transgénero en ganar un título universitario nacional. De hecho, impuso una marca en la final de los 450 metros. Sus compañeras protestaron que no es justo, que ella no tiene por qué participar con mujeres, porque nació siendo hombre, y se ve, ella es alta, grande. Y las otras pequeñitas se quejan, que tiene otras capacidades superiores, que su físico le ayuda, y que por eso resultó vencedora. Ahora crece la polémica porque el gobernador de Florida emitió una proclamación por la que reconoce a la que llegó en segundo lugar como ganadora, ya que no reconoce a la deportista Lía Thomas, transgénero, como ganadora legítima. Pues es que su desarrollo físico es diferente. Entonces, que no le entre. Van a tener que... Van a tener que normar eso. Sí, claro, porque no sé, en este caso, digamos, no hay una consecuencia física, pero por ahí también salió con esta polémica de una boxeadora trans que pelea box con otra mujer y le fracturó el cráneo, porque era hombre originalmente. Entonces, esa ventaja física las hace ya, aunque ella diga que es mujer, tenga un tratamiento y todo lo demás, hasta una identificación oficial que la identifica como mujer, vamos, legalmente, prohibirles participar con mujeres de nacimiento. Es que no le cambia su estructura muscular y ósea, eso no se los cambian. No le cambia en los cromosomas, que es lo que debe ser fundamental. La opinión de la persona sobre sí misma no debe ser un factor para decidir si es hombre o mujer. Claro, socialmente sí, estoy de acuerdo. Pero para una cuestión de este tipo, en donde sí ya influyen las características sexuales secundarias, que son radicalmente distintas, entonces sí no debe, porque se le da una ventaja injusta. No existe el caso contrario. Así que digan hombres o mujeres que se digan hombres y se presentan a peso superior de boxeo, porque las hacen talco también. Entonces, se sospecha que quien hace esto lo hace para obtener una ventaja y no porque realmente represente su fuero interno. ¿Qué sucede? Dora. El aspecto psicológico y el aspecto corporal puede modificarse a partir de la decisión del individuo y a partir de un tratamiento hormonal. Pero lo que es la estructura ósea, la masa muscular, el par sexual que se aporta durante la concepción, ese no se modifica en su núcleo. No, no, no. Todas las demás características ahí están. Y yo creo que sí es injusto que en un momento, por talla y por peso, independientemente de que sea el peso que corresponde a la categoría de boxeo, pues llevan una gran ventaja. Y además, esa fuerza que pueden imprimir independientemente de que les crezcan los senos, de que se hagan una serie de implantes y demás, no importa. A simple vista son mujeres, pero todo lo que conlleva la estructura, la fuerza, el entrenamiento y el desarrollo de su masa muscular, pues es otra. Yo creo que aquí regular, modificar y cómo le impides a una deportista transgénero que participe en una actividad deportiva con el objetivo de ganar, dijeron ahorita ustedes. Pero y si es realmente por un espíritu deportivo, ¿cómo? Lo cambias de categoría, la bajas de categoría, la subes, la enfrentas con hombres, ¿qué? No es nada fácil el punto. Ahora el gobernador puede ganar mucha, mucha simpatía por parte de las deportistas en cualquier práctica, pero la comunidad LGBT no se va a mostrar muy contenta. Y hay que recordar que dentro de esta puede haber cualquier cantidad de empresarios, profesionistas, qué sé yo. Es difícil, es difícil porque políticamente te vas a ver afectado y te estás dejando llevar por una situación de creencias desde tu punto de vista como hombre, no como gobernador. Y así lo veo. Hace rato hablábamos de cómo caemos en los engaños. Pues a veces está uno en sus cinco minutos. De acuerdo con el recuento de los hechos, hay una nueva estafa en la Ciudad de México. Doña Francisca tiene 78 años. Venía caminando por la calle y vio a una mujer tirada en el piso. ¿Y se acercó? ¿Qué tiene usted? La ayudó a levantarse. Y la mujer... Ay, gracias, señora. Ay, es usted un ángel. Ay, ¿qué le pasó? Bella dama, buena mujer. Ay, es que me acabo de enterar que me saqué la lotería y me desmayé. Ay, pero eso es más viejo que las lluvias. La estafadora la envolvió y le dijo, pero no puedo cobrar. Necesito para cobrar. Le sacaron 250 mil pesos a la mujer diciendo que lo necesitaban para cobrar 10 millones. A cambio, le iban a regresar sus 250 mil pesos más un millón como gratificación. ¿Pero para qué le pedían los 250? ¿Qué le dijeron? Pues le envolvieron. Que los necesitaba para cobrarlos. Que no dice exactamente quién. Ay, bueno. Lo que llama la atención es el momento del abordaje. Que la mujer se tiró al piso enfrente de ella. Y la otra pobre buena mujer fue a ayudar y terminó sacando todos sus ahorros para darles dinero para que cobraran el premio, esperando que se los regresaran. No son los únicos, ¿eh? El ministro de defensa británico, el secretario británico de defensa, Ben Wallace, tuvo una videoconferencia con alguien que él pensaba que era el premier ucraniano. Ucraniano, en su lugar, habló con dos par de bromistas que antes le habían hecho lo mismo al príncipe, al príncipe Enrique de Inglaterra. Es una videollamada que se muestra a Walas hablando desde Polonia con una persona que dice que Ucrania quiere impulsar su programa nuclear para protegerse de Moscú. Cuando el secretario británico cayó, el secretario británico de defensa, Ben Wallace, cayó ante una llamada falsa de dos bromistas que se hicieron pasar por el premier de Ucrania y diciéndole que querían ayuda para desarrollar armas nucleares. ¿Y a poco les mandó dinero? Contestó. Ay, bueno. Se ve que establece negociaciones y pláticas. Luego de que el gobierno de Gran Bretaña había acusado a Vladimir Putin de respaldar los esfuerzos por obtener información sensible a las llamadas falsas. La conclusión es no creer nada de lo que te pidan por teléfono. ¿De veras? Nada, nada. Pueden fingir la voz de la persona que crees que estás llamando. Pueden crear cualquier cosa, hackean cualquier cosa. Nada, ningún, ni un centavo que te pidan por teléfono. Nada. ¿No te acuerdas que un hombre se acaba de meter ahorita en un broncón por una llamada? Hertz Manero. Todo empezó por la llamada. Y acaban de develar que es su casa la que tenían intervenida. Que esa llamada fue desde su casa. No celulares ni en su oficina, sino su casa es la que estaba picada, dice, ¿no? Y desde ahí lo estaban balconeando. Ya van a multar a los influencers que violaron la veda electoral en el 2021. ¿El que más va a pagar? Sí, es Gabriel Soto. Una multa de 133 mil pesos. Más o menos, el promedio está en 4 mil 500 pesos de multa. Pues les va a dar risa, porque dicen que les pagaron millones. Eso dice. Entonces. Que les pagaron 10 millones, ¿no? Hay cantidades de locura. El periodista ruso Dmitry Muratov anunció que la medalla de su premio Nobel de la Paz 2021 formará parte de una venta cuyos beneficios se dedicarán a los refugiados ucranianos. Va a vender su medalla para reunir dinero para ellos. Esta mujer que fue famosa, Stormy Daniels, pierde ante Donald Trump. Ahora tiene que pagar las facturas legales del expresidente, lo que equivale casi a 6 millones de pesos, le tiene que pagar todos los abogados a Donald Trump. Zelensky, el presidente de Ucrania, sostuvo conversaciones con el Papa Francisco y le está pidiendo que mediara en el conflicto que intervenga. Representa autoridad del Papa sobre Putin. No, porque ellos son de otra iglesia. Son ortodoxos, ¿no? Sí, pero tiene mucha autoridad el Papa para presentarse. Y a él le van a hacer caso. Isabel Pantoja lloró en la corte. Se enfrenta a tres años de prisión por este nuevo juicio. Vamos a ver en qué acaba. ¿Se acuerdan de relatos salvajes? Sí, claro. Ah, bueno, pues una pareja en Estados Unidos. Llegaron los policías porque les llamaron que se estaban agarrando a golpes. Y sí, llegó la policía y estaba el novio sangrando todo el traje manchado. Pero la novia, igual que él, embarrada en sangre y toda golpeada. ¿Y luego? Cuando les dijeron, a ver, pues todos detenidos, dijo ella. Shh, shh, momento. Tuvimos una pelea, mi ahora esposo y yo. Y sí me pegó en la nariz y me rompió la cabeza. Pero ya todo está bien. Váyanse. Nosotros continuamos con la celebración. Ya se nos acabó el tiempo. Ahí tendría que perseguirse de oficio, perdón. Pues lo único que los acusaban es de escándalo en el hotel. No hay delito que perseguir. Sí, y ellas todas sangradas y con daños, dijo. Ese es amor del puro. Fue mi culpa. Yo empecé el pleito, dijo ella. Fue mi culpa. No hay problema. Sí me pegó, pero yo inicié el pleito. Hombre, sismo de magnitud. Preliminar 5.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. A ver, la noche del martes. Y es que también llamó la atención un colapso en el cañón del sumidero. Ah, que se cayó una pared. Tras un sismo de 4.5 de magnitud, se ve los videos de la pared que... Se desprendió. No se reportan personas lesionadas, aunque se cerró la navegación en ese sitio turístico. Pues algunos movimientos, el cañón del sumidero, que han recuperado porque ahí estaba lleno de mugre y de basura. Fueron impresionantes las fotografías que se difundieron, ¿no? Era como un basurero enorme todo eso. Viajaba uno y era espantoso navegar entre basura, pero ayer sufrió ese desgajamiento.